Se habrá una reunión con ellos en la zona oriente, en este caso en Coltra, para poder analizar toda la situación. Vuelvo a repetir que sí han estado en contacto permanente y que yo creo que la única solución para llegar a acuerdos es el diálogo y no entropecer las vías públicas. Yo lo veo de esa forma, pero definitivamente yo sé que existe el diálogo y la mejor disposición por parte de la Secretaría de Transporte del Ejecutivo. Va a caer el Ejecutivo.